Buenos días jóvenes, buen día, buen día, tomen asiento por favor Hey, no te vi ahí, tú debes ser el nuevo, soy el profesor Kerry, Kerry Cotulón de la colina Y como puedes ver, le doy clase a puro pendejo, pero tranquilo, siéntate cómodo y siéntate, ¿no? Ahí está tu asiento El día de hoy les enseñaré las 20 viejas confiables en Fortnite, así que tomen nota culeros Uno, cuando Fortnite debe rellenar algo en el pase de batalla, pero ya no sabe qué poner Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable Así es, poner un emoji todo culero que a nadie le importa Si lo quieren hacer innovador, hagan que guiñe el ojo o algo así como el del pescado Literalmente dime cuándo fue la última vez que usaste uno de estos, o viste a alguien usar uno Fue hace 84 años Así es como Fortnite cree que nos vemos con los emojis Y en realidad lo único que pensamos es ¡Es una mierda! Dos, cuando tienes poco tiempo para jugar una partida porque ya te debes ir o te están esperando Así es, caer en Tilted Es como el rapidín, ¿no? Voy a Tilted, que haya una masacre, hay un 70% de probabilidad que mi partida dure menos de 3 minutos Y si gano Tilted, pues ya, qué chingón, me salgo Un clásico que jamás va a caer de la moda Tres, cuando eres Sim o debes contestar algún mensaje pero estás en media partida La vieja confiable Meterse en el arbusto es clave de los Sims También se da mucho cuando estás esperando a que cierre la zona Y estás en tu cajita sentado y sacas el teléfono para echar un clash Para ver TikToks, ¿no? ¿A poco no es un clásico escuchar en el micrófono de tu amigo cuando están parados algo así? Cuatro, cuando te están spameando como putos enfermos La vieja confiable Los muros me la ponen dura No, no, así no iba creo Ponerla dura es la solución Bueno, no sé cómo decir esto sin que suene al burro, ¿ok? Pero no lo digo yo, lo dijo Peter Parker Ponla dura y sobrevive Cinco, cuando ya no saben los youtubers qué subir a su canal La vieja confiable No sé por qué los mitos pegaron un boom legendario últimamente ¿Cuántas veces no hemos visto ya? Rompí los 300 mitos de la temporada Descubrí 47 mitos Cacé todos los mitos del capítulo 3 La verdad es que sí están chidos Sí son adictivos esos videos Y no podemos olvidar la miniatura que dice yo Todas dicen yo ¿Por qué? No lo sé Seis, cuando te mata un güey con una deleteada durísima La vieja confiable A la fecha no sé si es pretexto o es una realidad Pero algo es verdad y es que siempre que nos deletean alguien va a decir ¡A la verga! ¡Puto consolero güey! Es que sí, los de consola tienen el aim assist más duro Pero solo en el juego Porque para hacer el delicioso no hay aim assist Entonces es imposible que lo hagan ¡Siete! Cuando estás jugando un creativo con tus amigos y ya te enojaste La vieja confiable No voy a decir nada Este clip lo explica todo Mira güey, ya me estoy quedando sin balas güey Estuvo todo porque siempre te robas el loot güey Nunca me dejas loot güey Mira, me están pushando güey Ya me voy a morir ¿Cuánto que me voy a morir? Por tu culpa güey, ¿cuánto güey? ¡Ocho! Cuando no tienes ninguna arma La vieja confiable Así es, todos hemos aplicado este en algún momento No tienes armas, no tienes vida Estás jodido y te encuentras a alguien ¿Qué haces? Hermano, 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 hermano Hermano, hermano, hermano No me mates, no me mates güey Solo queda bailar Yo quiero unirme a Skybase Yo quiero unirme a Skybase Ok, 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 ok Ok, ok A veces uno tiene que improvisar bien 9. Cuando los servidores de Fortnite se caen La vieja confiable Déjame te cuento la historia de esto Hace ya unos años los servidores de Fortnite se cayeron por primera vez todo un día Era la temporada 4 Yo recuerdo que no va a sonar de mamada No va a sonar mamador Pero era un día que yo venía hasta la madre en la escuela Y neta dije güey, quiero llegar a jugar Fortnite todo el puto día güey Quiero jalármela bien en las skins Quiero estar ahí 100 horas Y no, había servers Hace pa' atrás por favor Porque me voy a sugerar Ya vale madre esa vida Tiene la cosa La mierda Pero a los pocos días Foner regaló esta mochila Entonces ¿Ah? Pero mientras avanzaba el tiempo cada vez se caían más seguido los servers Y ahora todos esperamos que nos den una skin o una mochila Y en vez de eso 10. Cuando eres streamer y quieres hacer dinero fácil sin hacer nada La vieja confiable Diciembre es el mes que más cobras en Twitch Y todos los streamers hicieron un extensible ese mes ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No les quito mérito Están entreteniendo por un chingo de horas Cuesta más de lo que creen Yo lo sé Solo digo que es la vieja confiable, ¿no? Y mucho más para esos que de 24 horas se la pasan dormidos 15 ¡Cállate, pinche perro! Y si de confiables hablamos Es el güey que siempre va a llegar al stream a poner La vieja confiable Siempre No falta, ¿no? Son como adictos al crack estos güeyes Se la jalan con las privadas, güey Se levantan así ¿Y las privadas, hermano? Jamás falla El güey que llega y dice Sí, 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 ¿no? Muy, muy chido el stream Chingón tus chistes, pero ¿Y las privadas? ¡Chachos! 12. Cuando te matan tus compas echando el 1v1 La vieja confiable El ando frío es de las tradiciones más antiguas del jugador de Fortnite Una leyenda que todos hemos usado sin excepción Y el 99% de las veces no andamos fríos Solo nos ganó a la verga, ¿no? Pero, hermano, nuestro pene debe permanecer de tamaño gigante No podemos decir bien jugado o algo así, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Soy gay! ¡Soy gay! Obviamente hay que dar un pretexto Pero si de pretextos hablamos 13. Cuando mueres por cualquier razón La vieja confiable El clásico lagazo Esta vieja confiable tiene algo curioso Lo decimos tanto Que cuando de verdad nos da un lagazo Ya nadie nos cree, ¿no? Nos dicen Sí, ya lo que quieras, güey Pero no todos entienden el dolor De tenerte el mes ¡Te odio! 14. Cuando Fortnite ya no sabe qué skins meter La vieja confiable Así es, hermano Nunca va a fallar un reedit Del pescado, de la banana, del Jonesy, de la aura Ya si se ven muy necesitados Una nueva versión de la renegada Es más, hasta la mejor skin de Fortnite Rankeada Es un reedit de una que ya existía Todo el pase de batalla de la temporada X Fueron remakes La gran mayoría de los packs de tres skins son remakes Como el de las minties De las leyendas de hielo Leyendas polares Leyendas tecnológicas Ya aparece el cine, ¿no? Haciendo remakes de todo ¿Hace cuánto no sacan una skin original? Ponte a pensarlo Cuando el camacho ya no sabe qué subir La vieja confiable Cuando la marmota ya no sabe qué subir La vieja confiable Cuando pierden una partida o un torneo La vieja confiable Este sí es un clásico De hecho, yo lo uso seguido Cuando pierdes por cualquier razón Decir que esa partida estaba bien pinche triker, ¿no? Que nos tocó con puro enfermo, güey Ni pedo Solo para meterte a la siguiente y darte cuenta Que es igual Que ellos no son trikers Sino que tú ya eres demasiado malo para ellos, güey Puto botardo Cuando Fortnite se acabe ¿Qué van a subir los youtubers? La vieja confiable Eso se sabe Clash es chido y tenemos que comer, ¿no? De hecho, te va a un top 3 combos más homosexuales del Clash 3. Los bárbaros de Gaylite 2. Un golem con una bruja detrás 1. Un Ibai noble Esa madre es ilegal, güey Es horrible y me da asco Fin Bueno, la verdad es que yo no subiría Clash o quién sabe, ¿no? Pero por ahora estoy haciendo un canal de resúmenes de películas y series chingón Te los dejo en la descripción que está cagado Bueno, seguimos 19. Cuando un proplayer se va de Fortnite La vieja confiable Siempre, siempre van a poner un tweet que dice quit Y luego un tweet longer donde explican por qué se van ¿Siempre es igual? La respuesta es Sí Siempre es igual De fondo estás viendo todas las versiones Por cierto, estaría chido un video diciendo ¿Qué es la vida de todos los famosos que han dejado Fortnite? Anota eso 20. Cuando quieres estar ultra mega hijo de tu puta madre mamá La vieja confiable Y así, mis estudiantes Es como llenamos nuestra tabla De las 20 viejas confiables Úsenlas con sabiduría No se metan con nadie para que nadie se las meta Y muy importante Recuerden lo que dijo el buen Ozuna Pues ya la virga